Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, nos toca a ver el análisis de los Pokémon de temporada En este caso vamos con Débora y Drampa y mañana os voy a subir el de Pluvio y Blacefalón ¿Por qué? Porque como saben los dos a la vez, voy a subir hoy uno y mañana subiré el siguiente, ¿vale? Así que tenemos los dos a diferencia de dos días, dos de un día mejor dicho Así que chavales, uno de enero, tenemos Banner de temporada de año nuevo de Débora con Drampa, ¿vale? También tenemos, como digo, Pluvio con Blacefalón Vamos a ver su análisis, sus pros, sus contras y si debemos o no lanzar al Banner Así que comenzamos, venga Tenemos Débora y Drampa, Pokéfest, perdón, temporada de año nuevo Pokémon de apoyo con rol de sabotaje No me gusta mucho que tenga bizcocho de sabotaje, ¿vale? La verdad Pero bueno, hubiese preferido pues un entorno o hubiese preferido un velocidad, ¿vale? El mejor rol que puede tener un entorno es velocidad o como digo, perdón, un support es velocidad o entorno, ¿vale? Pero bueno Tipo de dragón, débil al hielo Tenemos Salud 674, no está nada mal Ataque físico 156, ataque especial 200, ¿vale? Como veis no golpea fuerte, así que tampoco es gran cosa Defensa, sí, en defensas es bastante, bastante bueno 268 la física, 300 la defensa especial Tanquea muy bien de ambas formas, bastante polivalente Y velocidad es muy normalito, 264, que es más o menos decente En X se nos queda de esta forma, se nos queda con 328 de defensa y 340 de defensa especial Bastante bien Y si le ponemos el bizcocho, se nos queda con defensas aún mayores de 348, 360, ¿no? O sea, bastante, bastante bien, a ver Correcto, sube un poquito de todo, la verdad Pero bueno, vamos al lío Movimientos Comenzamos con ciclón Ataque de dos barritas, ¿vale? Es como el que tiene Flygon, ya sabéis Golpea a Senaria Y tenemos un 20% de retroceder al rival Tenemos también el tablero para que esto sea más frecuente Tenemos el incordio para que hagas retrocesos con más frecuencia, ¿vale? Pero es muy potente, como veis Y es especial Pues nada, pues a darle cañita Y listo Para spamear están muy bien Porque vas haciendo retrocesos Luego tenemos por aquí, tenemos Defensa X múltiple Te sube defensa física a todos los aliados Es un más cuatro Dos y dos Pues cuatro en total Así que es un tanque físico Aunque tenga mucha más defensa especial Bueno, mucha más Tiene más defensa especial que física Pero para compensar, pues te sube defensa física ¿Vale? Así que vas a tanquear bien Entonces tanqueas mejor en físico al fin y al cabo ¿Vale? Nada mal Y luego tenemos Drago Aliento ¿Por qué tenemos? Ah, vale, un momentito Que está el trabio opuesto Ahí Vale Y luego tenemos Drago Aliento Que podemos paralizar al rival ¿Vale? 50% Perdón 50% De potencia 100% de precisión Dos barritas ¿Vale? Entonces tenemos todos los ataques que sabotean Uno es ciclón que retrocede Y el otro es para paralizar Esto viene muy bien para combates legendarios Por ejemplo Donde requerimos retrocesos O algún estado alterado para el rival Entonces tenemos parálisis y el sabotaje de retroceso No está mal Lo malo es que gastan dos barritas La verdad Entonces quizá en barritas Cuidadito Porque hubiese preferido que gastase una sola barra Pero bueno Tiene dos Tiene dos No pasa nada No es gran cosa tampoco Y el busteito Es un boost Que afecta a todos aliados Y te da Ataque físico y especial En más dos A todos aliados Lo cual vale para combates polivalentes Tantos físicos como especiales ¿Vale? Es para completar busteos más bien En este aspecto Pero también sobre todo Lo más importante es que sube el crítico en más tres Nada mal Nada mal con esto Crítico en más tres Me parece perfecto Y un poquito de ataque físico especial Pues oye Buen busteito Buen busteito El movimiento compi Pues nada Ya sabéis como siempre Y vamos con las pasivas Orden siguiente sin coste M más nueve 100% de aplicar Siguiente sin coste A todos Los aliados Cuando el entrenador Use un movimiento ¿Vale? Es decir Cuando usan movimiento de entrenador Ya sea por ejemplo El busteito Creo que también La defensa especial X También se considera movimiento de entrenador Creo que cuando hacemos esto O esto Tenemos movimientos gratuitos No está nada mal No está nada mal Porque es para todos los aliados Así que vas a tener ataques gratuitos Ni tan mal Luego Recupera un 40% Un movimiento de salud A todos O sea Una poción para todos Cuando usan El movimiento compi ¿Vale? Esto es una vez por combate Pues es una poción Que vas a tener Después del compi No está nada mal tampoco Suelen lanzar el compi Con el support Para dar la determinación Así que no viene mal También meterte una poción Pues chavales Me gusta también esto También está bien Tienes esa curación Por ahí Aunque no eliges El turno que tú quieres lanzarla Pero bueno En el compi Lo puedes utilizar ¿Vale? Más cosas Esta es Digamos La pasiva Que marca la diferencia De este Pokémon Que es lo que hace Que te decidas Si lanzar o no por él Vamos a verla Ignora los efectos potenciadores De cambios atmosféricos Campo o zona Cuando golpean a un aliado Con un movimiento de ataque Movimiento compi O movimiento dinamax ¿Esto qué significa? Esto es básicamente Una aclimatación Creo que en la saga principal Se llama así Aclimatación Es una Pues eso La pasiva Una habilidad ¿No? Aclimatación Que lo que hace es que Si por ejemplo El rival te pone un clima O un campo Que le beneficia Lo ignoras ¿Vale? Imaginaos que estás jugando Contra un rival Que es de tipo fuego Y pone un día soleado Y te golpea Con un lanzallamas ¿Vale? Imagínate que el lanzallamas Golpea 100 Con el fuego Golpería 150 Con el sol Pues solamente te pegaría El 100 El 50 No te lo va a hacer de daño Porque tienes esa aclimatación A ese clima O esa zona Entonces Digamos que tanqueas Esos golpes Mucho mejor Entonces Este Pokémon Para combates De ese tipo Donde el rival Mete zonas Y climas Y se benefician Mucho de eso Este Pokémon Es brutal Pero o sea Tampoco hay muchos Combates de ese tipo Pero los que hay Este Pokémon Lo veo bastante Bastante bueno Sobre todo si es físico Porque tiene defensa física Pero como veis Está bastante bien Tanqueas muy bien Esos golpes ¿Vale? Entonces si el rival Tiene sol impulsor Pues chavales Te la pela ¿Vale? No te va a hacer Tanto daño Así que esto Digamos la gracia Del Pokémon De Drampa Que tiene esa aclimatación A esos climas Zonas y demás ¿Qué más? Tablerito Tenemos Ataque curativo 40% De hacer Que todos los aliados Se cure Un poquito Cuando Golpeamos al rival ¿Vale? Ciclón con incordio Para aumentar el retroceso Sería en un 40% En total Un llena barra Sin unidad bajada de defensa Apuro curativo Te metes una poción En un apuro Bastante bien esto Ya tenemos dos pociones Una con el compi Y otra En un apuro Aceleración ¿Esto qué es? Mete aceleración de barras En un apuro En cada combate Aumenta el ataque En uno Cuando hacemos A ver O sea Aumentamos el ataque En uno Cuando lo golpeamos Al rival Nada mal esto O sea Tenemos un busto De dos de ataque Pero con cada golpe Que hagamos Subimos el ataque En más uno A todos los aliados Cuidado que está Bastante bien Mitiga planta Antisabotaje Lo mismo Del ataque Pero ataque especial Cuando golpeamos Al rival Subimos ataque especial También Lo cual te puede hacer Un más seis fácil Tienes el más dos Y unos cuatro golpes Que te comas Vas subiendo El ataque físico Especial de los aliados Regeneración gradual Cuando haces el busteo Nada mal Daño llena barras Llenas una barra Cuando te golpean 50% de posibilidad Cambio Entorno Impulsor A más potencia A todos los aliados Cuando hay un cambio De entorno De clima O zona O lo que sea ¿Vale? Cuando Se pone Algún clima Vas a golpear Más fuerte Con todos los aliados Lo cual está bien Porque siempre Solo es jugar Con climas O zonas Pues chavales Si lo llevas Este Pokémon Vas a golpear Más fuerte Con tu atacante Por ejemplo Dragualiente Aire nocivo Para paralizar Con más frecuencia ¿Vale? Dragualiente Es un 20% Lo que tiene Es un 30% Pues creo que eso Llegarías a hacer Un 60% De parálisis ¿No? Claro Es un 60% ¿No? Sí, 60% Nada mal Más Dragualiente Y navarras Fatiga Recupera PM Una vez 9 Esto es que Recuperas Un PM De entrenador Cuando su salud Baja a la mitad O menos Una vez por combate ¿Vale? Para meterte Otro gustito más Y todo eso Y por aquí tenemos 100% De recuperar salud Cuando golpeamos A un rival paralizado Golpeamos Y si paralizamos Con un agua aliento Podemos ir recuperando salud Con cada golpe No está nada mal ¿Eh? Cuenta el velito Hace sus cositas Y está Pues eso Pues decentito Dicho esto Vamos Con El Pros y contras A ver ¿Qué tenemos? Vamos allá A ver si lo puedo poner bien Ahí está Pros Lo primero Buen sabotaje ¿Vale? El sabotaje no me refiero A que tenga rol De sabotaje de bizcocho Eso me da igual Sino que Cuando golpeas Puedes Retroceder O puedes Paralizar al rival Y quieras que no Es un Es una cosa Bastante buena ¿No? Es un aliciente Para Que está bastante bien ¿No? Para meter cositas Para spamear ataques Y vas metiendo Retrocesos Paralisis y demás Y con tal Lo puedes ampliar Para que meta El aire nocivo O el incordio Para que sea más efectivo Este tipo de 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 Pues para combates de este tipo De donde el rival mete climas Zonas, campos y demás Pues una pasada Así que seguramente sea Pokémon clave en muchos tipos de combate ¿Vale? Así que ni tan mal Eso sí No creo que haya tampoco muchos combates de este tipo Pero los que hay se va a lucir bastante ¿No? Y luego tenemos también tanto la curación Como el siguiente sin coste Tenemos ahí dos cosillas que están bastante bien Que es la curación con el compi Y el siguiente sin coste después del movimiento de entrenador Que son dos cosillas ahí que están bien La van sumando y al final pues hacen un pro bastante bueno ¿No? Esa curación Y ese siguiente sin coste Para todos aliados pues chavales Los dragones pegan muchos con 4 barras Por no decir la mayoría Dragonite tiene hiper rayo Eternatus tiene el cañón Dinamax El Cigarde tiene el ataque este Que gasta 4 barras El núcleo no sé qué O sea gastan todos 4 barras Casi todos Los dragones Pues chavales Aquí tiene Axolus también Con el enfado este que tiene Pues meter sin coste Ahorra muchas barras Así que oye Ni tan mal Ni tan mal chicos Así que bueno Pues en definitiva ¿Es un Pokémon que hay que lanzar por él? Pues a ver Yo diría que no es prioridad Ni mucho menos Es un Pokémon que está bien Hace sus cosas Cumple su función Bastante bien Ah perdón Me falta el contra El contra es que no sube defensa especial Entonces solamente es para combates físicos ¿Vale? A ver Defiende muy bien el especial también Porque tiene 300 de defensa especial Nada mal Pero sobre todo se centra en defensa física Para lucirse un poquito mejor Pero en especial no está mal Pero no la sube No la sube Así que bueno Pues si es físico el combate mejor Pero Por poner alguna pega No sube especial ¿Vale? Por poner alguna peguita Pues eso Lo que iba diciendo Es que este Pokémon está muy bien Hace sus cositas Cumple bien Y sobre todo Este Pokémon Lo que le va a hacer diferente Es la aclimatación que tenemos aquí Que ignora el entorno En caso que lo haces por él Que sea por esto Porque por lo demás Es un Pokémon Más de lo mismo Pero esto es lo único Que lo hace diferente ¿De acuerdo? Así que pues Para mí Si me das a dar una puntuación De unas 10 Yo diría que sería un 7 Un 7 más o menos Un 7 y medio quizá De entre 10 ¿No? Pues entonces pues Está bien Cumple su función Tiene sus cositas Y sobre todo la aclimatación Que le hace diferente Así que por lo demás Pues un like Suscribanse para más Suerte en vueltas Summons Y mañana subo El otro análisis De lo que es Pluvio con Blasefalón También porque está en el mismo día Y hay que a ver Los dos A ver que tal más ¿No? Pues chicos Como digo Un abrazo Suscribidos al canal para más Ah bueno Y aprovecho también Para daros el año nuevo Porque ya imagino Que pues hasta el año que viene Nos vemos Bueno A ver Valga la broma Así que nada chavales Nos vemos Un abrazo Y nos vemos con más Pokémon Master Y X Vámonos chicos Suerte en vuestras Summons Feliz año a todos Celebrarlo Con vuestra familia Vuestros amigos Y vuestros seres queridos Vámonos Y que nos venga un año 2025 Perdón 2025 ¿Dónde voy yo? 2024 Mejor todavía Con Summons Y demás Vámonos chicos Chao ¿Dónde voy yo?